Al nombre de mi comunidad de San Martín, doy la bienvenida a nuestro señor alcalde de Charate. Mis queridos hermanos, principalmente para mí, es una gran alegría de poder estar presente el día de hoy en esta inauguración. Como es de conocimiento de cada uno de ustedes, este proyecto ha iniciado el año pasado. Inauguramos el 17 de marzo, perdón, aperturamos, y el día de hoy estamos entregando. De esta manera se deben trabajar los proyectos, proyectos iniciados, proyectos concluidos con su propio techo presupuestal. Efectivamente, mis hermanos, ha podido pasar y ha pasado dificultades. El año pasado, todavía aún como regidor, he intervenido en este proyecto. Y así mismo también, los diferentes proyectos que se encuentran en nuestra zonal de Iguachote y así mismo también en algunas otras zonales. Seguimiento constante que se ha podido realizar y también la eficiencia del profesional que ha venido trabajando. El día de hoy se está haciendo la entrega de estos módulos que se encuentran a un 100% concluidas y que va a estar pues al servicio y en cumplimiento prácticamente de nuestra salud. También propiamente en el cuidado del paracitosis, de infecciones gastrointestinales. Y de esa manera, hermanos, esta gestión está comprometida de poder seguir trabajando. Y a las 3. ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos! Que realmente resalta a la vista el trabajo que ha hecho el equipo técnico acá, encargado del saneamiento básico integral de San Martín. Que nosotros, juntamente el cuerpo de regidores encabezado con nuestro señor alcalde, a pesar de las circunstancias que hemos tenido por esta pandemia que viene azotando no solamente el distrito de Echarati, sino el mundo entero, se ha tomado la decisión de continuar con los proyectos. Echarati en ningún momento ha decidido parar. ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! Esta gestión, netamente agricultores, netamente conocedores del sacrificio y el sufrimiento de cada agricultor. Es por eso, compañeros, nos identificamos con cada uno de ustedes. Obras desde el 2012 que no se han concluido y que no tenían ningún presupuesto. Pero este año sí nosotros estamos poniendo, compañeros, estamos sacando los presupuestos para que se puedan terminar esas obras y así queden conformes con el sueño realizado que tienen ustedes. ¡Aplausos! ¡Y a las tres! ¡Jalamos, por favor! ¡Aplausos, amigos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y nos vamos por Maranura, John Tito Marquín. Bailando, 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 saltando, saltando. ¡Ay, ay, ay! Agradecer al alcalde que se ha cumplido nuestra obra, que siempre, hace años siempre anhelábamos con esto para que se pueda concluir. Y claro, siempre con dificultades, con lucha, con todos nuestros compañeros, hemos logrado. Me siento muy contenta, feliz de ver por acá al señor Eber Peña, ya pues inaugurando la obra del SBI de acá de San Martín, cosa que me quedó satisfecha y ustedes ven, yo creo que la imagen lo dice más que palabras, todo está lindo, yo creo que en mi punto de vista es muy bonito. ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos!